hola aquí estamos otra vez y bueno como siempre para hacer una comida desde que subí el vídeo de la pierna de cordero han pasado ya unos cuantos días pero pero no me puedo mover de aquí de la bahía de cádiz porque sigo sin tener todavía una buena previsión meteorológica para para navegar a galicia así que nada seguimos haciendo platos y seguimos haciendo platos y bueno hoy voy a repetir uno hoy voy a repetir lo que pasa que no está en este canal está en el canal de navegación como antes estaba todo mezclado y ahora está separado pues vamos a repetir la hamburguesa del bahía esta hamburguesa que ya está cogiendo un poquito de fama y gusta mucho cada vez que la hago pero hoy voy a hacer una variante como siempre no me gusta repetir los platos de la misma manera o sea que siempre doy alguna variante así que voy con ella vamos a ver qué tal nos queda bueno como siempre os enseño los ingredientes esta vez aquí tengo la hamburguesa hecha comprado compré el otro día bueno ya hace tiempo una en vez de hacer la carne picada y hacer yo la hamburguesa como es habitual pues esta vez compré unas buenas hamburguesas de de vacuno de las de las que dicen que son muy buenas así que voy a probar no soy partidario de estas cosas yo prefiero hacerme mi carne picada y mi y mis elementos pero bueno vamos a ganar un poquito de tiempo tenemos la hamburguesa hecha tenemos aquí cebolla voy a hacer con pimientos esta vez voy a hacer pimiento de un huevito y él con sabido queso en un queso de mozarella mozarella como dicen los italianos vamos a empezar primero con los pimientos los pongo a freír en este aceite que ya tenía de freír pimientos y mientras se calienta el aceite todo este pues vamos a ir también vamos a poner un poquitín de aceite aquí de este que nos sobra ahí limpiamos aquí vamos a poner la cebolla a pochar esto no como quien dice el pochar la cebolla es lo que más tiempo lleva porque hay que hacerlo despacito y que quede a mí me gusta que quede bien bien pochada le vamos a bajar un poquito el fuego aquí vamos a poner ya los pimientos y los vamos a y los vamos a tapar para que no salpiquen empezamos cortando la cebolla en juliana como siempre para la hamburguesa la ponemos en la sartén el fuego mínimo la cebolla también al mínimo los pimientos los pimientos ya nos valen los apartamos por aquí ahora retiramos esta sartén y vamos a poner la plancha vamos a ir calentándola aunque luego la bueno lo que se lo vamos a pasar aquí y la plancha al fuego grande esto ya está empieza le ponemos aquí un poquito de vino de cerebro y aquí acaba de ya acaba de hacerse la cebolla ya tenemos ya tenemos más o menos caliente el aceite vamos a aplastarla un poco para que se haga un poquito más delgada le damos la vuelta a mí la carne no me gusta muy hecha entonces la voy a dorar un poquito por el otro lado y está bien mientras tanto tenemos aquí un pan tenemos aquí un pan que lo he cortado antes y lo voy a poner a tostar voy a poner este pan de base le voy a tostar ahí un poquito a ver que evapore un poco más le vamos a poner un poquito de base aquí al pan le ponemos la hamburguesa encima y ahora el queso ponemos el quesito por encima a ver que se vaya derritiendo y ahora la cebolla la cebolla por encima y ahora tengo aquí los dos pimientos los vamos a poner encima les he quitado el les he quitado el rabito vamos a tapar un poquito para que se vaya derritiendo un poquito más el queso nos vamos a hacer el huevo un poquito de aceite esto se podía hacer todo en la plancha en la plancha grande que tengo pero bueno como todo el mundo no tiene ese tipo de plancha vamos a hacerlo aquí un poquito de sal al huevo como se suele decir el huevo sin sal es como comerse a tu padre y a tu madre si te lo dan es una broma es una broma tonta la verdad que si yo yo que uso muy poco procuro procuro utilizar poca poca sal pero una de las cosas que es imprescindible para mí en un huevo en un huevo frito es la sal un huevo frito sin sal no me sabe absolutamente a nada dejamos que se haga el huevo como si fuese a la plancha la hamburguesa la tenemos la ponemos en el plato sobre la hamburguesa le podemos poner la salsa que queramos yo no soy muy partidario de salsa pero bueno le voy a poner esta vez le vamos a ver que tengo por aquí a ver tengo aquí una salsa de esta del queso de cabrales le vamos a poner aquí un poquito de cabrales y ahora el huevo encima bueno pues aquí tenemos la hamburguesa del bahía esta es la hamburguesa del bahía con una pequeña variante hoy pero más o menos es lo que son los ingredientes que lleva la hamburguesa, el queso, la cebolla caramelizada o cebolla pochada y el huevo encima hoy le hemos puesto unos pimientitos pero vamos que esto nos va a saber a gloria y nada más que aproveche, cuidaros y salud pero vamos a ver ich hablo en el plato entonces vamos a ver su vamos a ver si o sos vamos a ver y Gracias.